Hola amigos, bienvenidos a la más completa información de los estrenos y recomendados para esta semana. Y empezaremos con la película Robin Hood, una producción que nos vuelve a traer este legendario personaje. Esta vez nos va a contar la historia de este hombre, un guerrero que acaba de participar de las cruzadas y regresa a su nación. Pero se encuentra que está gobernada por seres déspotas que están acabando con la clase media y los más pobres. A thousand a week until he's caught or killed. I've never seen anything like you. You stare dead in the face. That's why I chose you. You're not curious. He's under the hood. He's obviously well trained. You flatter him. He's a smash and grabber. Nothing more. Who do you think the thief is? He's all of us. You're an admirer. He has his qualities. He's not you. Are you sure? You're a crusader. Now, you have to be a warrior. You wanted to steal. Now's your time. What's that supposed to happen? Yeah, of course. The director de series de televisión, Otto Woods, desarrolla la historia de Ben Klander, que incluyen coreografías de batallas alucinantes, escenografías impactantes, además de una puesta en escena llamativa. El actor inglés Saron Egerton debió convertirse en un excepcional arquero. Lo acompañan James Fox y Ben Mendelson, entre otros. Su costo estimado superó los 90 millones de dólares y se filmó en locaciones de Croacia y Hungría. Acción, aventura y suspenso recomendada para mayores de 12 años. Y continuamos con La Cinta Viuda, una producción que nos va a traer la historia de cuatro mujeres, quienes deciden continuar con el legado de sus esposos, quienes acaban de morir. El crimen y el robo. Vivimos en un ambiente en el que las personas son blindas, o de las mentiras, o de las mentiras, o de las mentiras. No! 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 Y ahora, la gente quiere esto de nosotros. Ahora, lo mejor que estamos para nosotros es estarmos con nosotros. ¿Por qué? Porque nadie piensa que tenemos la bola de esto. ¿Quién somos? Cuando este mundo tiene que estar en tus pies. Si todo esto va mal, quiero que mis hijos saben que yo no solo sito ahí y tomo. Yo hice algo. En esta ciudad, se rean lo que se sienta. Let's hope so. No. Esta es una película del ganador del Oscar, el director inglés Steve McQueen, quien desarrolla un guión basado en la trama de Linda LaPlante de la serie de televisión. Un casting encabezado por la ganadora del Oscar, Viola Davis, además de Michelle Rodríguez, Elizabeth Debick, Liam Neeson y Robert Duvall, entre otros. Una coproducción entre Estados Unidos y Reino Unido, que tuvo un costo de 42 millones de dólares y mezcla el suspenso, el drama y el crimen de una manera impactante. Llega a cartelera El Cadáver, una producción que mezcla el terror y el suspenso. La historia de un cuerpo que llega a una morgue. Y es precisamente la persona que está haciendo el turno, una chica que se da cuenta que este cadáver está poseído. Este trabajo no es para todos. Porque de las horas? Porque solo los co-workers son cadáveres. He oído que había problemas. Sí, había problemas. Pero ahora soy mucho mejor. Bienvenidos a la equipo. ¿Qué? You're the new girl. Megan. Well, I got a weird one for ya. Her name is Hannah Grace. And her family was performing an exorcism or something on her. Dad? Something went wrong. No! 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 Stop! Maybe she died in the middle of it. You know what they say. If an exorcism isn't completed, evil will find a new vessel. I believe when you die, you die. End of story. Then you're up for it? I can handle it. When you die, you die. When you die, you die. You've got to focus. Just breathe. When you die, you die. 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 End of story. Hello? Me. People like Film. Thanks at CineCol booth for doing their ownnehmenccolombia. What? 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 de las producciones de las cuales hemos hablado no dudes en hacerlo no olvides suscribirte a nuestro canal y por supuesto nos vemos muy pronto con más estrenos hasta luego